Música Ellos van a acompañar a esta administración Son materiales totalmente inertes Sin embargo, en la internacional del Departamento de Estudios y Desarrollo El Departamento de Estudios y Desarrollo de la Universidad de González Dijo que la Casa Digital de Reyes es no solo ser informadores, sino formadores Los Nicolaitas Sean ustedes bienvenidos al programa de la Universidad Michoacana Yo soy Isabel Hidalgo, en ausencia de Yareri Sánchez Y hacemos partícipe que el noticiero de la Universidad Michoacana retoma su nombre original Que sostuvo por 16 años Le damos la bienvenida a los Nicolaitas Y agradecemos que nos siga acompañando con la información que la Máxima Casa de Hidalgo tiene para usted Comenzamos con la información que aconteció esta semana El rector Nicolaita Merdardo Serna González visitó las instalaciones de Ciudad Hidalgo Donde la universidad cuenta con una matrícula de 800 alumnos Distribuidos en la carrera de Derecho, Psicología, Contaduría y Ciencias Administrativas Así como la Ingeniería en Tecnología de la Madera Lo mismo que reciben las clases de idiomas y 75 más Realizan sus estudios a través del modo de educación a distancia En las áreas de Derecho, Contaduría y Administración Dijo que esta será fortalecida y dotada de un mejor equipamiento Además de ser atendidos los problemas de construcción que presentan en áreas que logran Que cumplan una mejor manera con el objetivo para que fueron creadas Serna González anunció que se promoverá ante el Consejo Universitario del Cambio de Denominación Que pasará a ser campus para nombrarles unidades profesionales a efecto de que tenga el soporte jurídico Para promover su reconocimiento ante las instalaciones federales y gestionarles recursos económicos y materiales Además los convocó a ser solidarios con la Casa de Hidalgo en sus aportaciones voluntarias Anunciando que por cada peso que los estudiantes aporten Hay un compromiso de gestionar una cantidad similar en el marco de un uso de escrúpulos y transparente de los recursos Esta semana se entregaron constancias de reacreditación a las facultades de Psicología y Biología A lo que el rector fue testigo de estas buenas noticias académicas Dar seguridad a los padres al presentar una facultad acreditada Es uno de los objetivos que cumple la acreditación en los estudios superiores Así lo explicó el doctor Eduardo Sarza Mesa, representante del Comité Acreditador Durante la reacreditación otorgada a las facultades de Biología y Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Por su parte, el rector Nicolaita Medardo Serna González Señaló que este es un logro colectivo que representa el registro a nivel nacional De que se está cumpliendo con una serie de criterios e indicadores de calidad Así como un reconocimiento público a la Casa de Hidalgo El rector Nicolaita explicó que estas reacreditaciones tienen que ver con la eficiencia y calidad académica De los estudiantes, con la capacidad del personal académico Compuesto en ambas dependencias por doctores y maestros en ciencia Muchos de ellos miembros del Sistema Nacional de Investigadores Así como de sus directores, que han realizado un gran trabajo al frente para lograr estas reacreditaciones Es importante destacar que la Universidad Michoacana es solvente y se encuentra entre las 10 principales del país Que ofrecen una certificación de calidad Esta certificación es por 5 años y el mejor testimonio de los logros lo dan los alumnos egresados A quienes se les abre el panorama laboral por el hecho de haber cursado una facultad aprobada por este proceso de certificación Carlos Tena, director de la Facultad de Biología, comenta respecto a los apoyos que se obtienen para la Universidad Gracias a la certificación, así como las fortalezas que respaldan a la facultad que preside Eso ha hecho que muy pronto en la carrera de Biología la vinculación docencia y investigación se vio de manera natural Y muy pronto los estudiantes tienen la oportunidad de manera voluntaria, exactamente de acercarse a los laboratorios de investigación Y empezar a tener contacto con los investigadores y sus proyectos Yo creo que ese es un indicador que es muy importante como resultado de esta historia tan importante Este año, además, la Facultad de Psicología cumple su decimoquinto aniversario Y rápidamente se coloca como una de las opciones más solicitadas por la comunidad estudiantil La Facultad de Historia cuenta con un nuevo auditorio En donde se programarán tanto conferencias magistrales como actividades culturales Para su inauguración se contó con una conferencia magistral a cargo del doctor Luis Aboites Aguilar Quien habló sobre historia del norte del país, entre otros temas Este año la Facultad de Historia cumple su 41 aniversario de su fundación Y comenzó con las actividades de su festejo, con la inauguración de su auditorio En donde se tendrán conferencias y eventos culturales en beneficio de la comunidad estudiantil Así lo mencionó Ricardo Pérez Munguía en representación de Medardo Serna González, rector de nuestra Casa de Estudios También señaló que estos logros son resultado del esfuerzo en conjunto desde rectorías anteriores Y el decidido apoyo de los directores que han circulado por esta facultad Haciendo mención a Jaime Hernández y a la doctora Silvia Figueroa Y el decidido apoyo de maestros que han gestionado recursos necesarios para llevarlo a cabo Como el maestro José Alfredo Uribe, a quien también agradeció su decidido apoyo Así como a los coordinadores del programa de la DES de Humanidades Significa el espacio en el cual podemos desarrollarnos académicamente No me imagino la cantidad de ponencias de alto nivel que se estarán desarrollando en este espacio No alcanzo a imaginar la cantidad de esfuerzo responsable y académico Que van a poder compartir como comunidad en este momento La conferencia inaugural estuvo a cargo del doctor Luis Aboites Aguilar De la Universidad de Nuevo León Donde hizo hincapié en las preguntas que se hacen los investigadores Habló en su conferencia del Parlamento, del uso del agua, del uso fiscal de política Y de la historia del norte de México Se encuentran abiertas las convocatorias para estudiar inglés en Estados Unidos y Canadá Karen Telles en el área de movilidad estudiantil nos da los detalles El Departamento de Vinculación en su área de movilidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Ha lanzado la convocatoria Proyecta 10.000 y 100.000 Para estudiantes interesados en acrecentar su conocimiento en el idioma inglés A través de la experiencia de estudiar en alguna universidad ubicada en Estados Unidos o Canadá Lo que a la vez les permite la convivencia con las personas y la cultura que les rodea Este sin duda alguna es uno de los grandes esfuerzos que actualmente realiza la dependencia Nicolaita Con sus estudiantes ante el interés de preparar mejor a sus regresados a través de una beca Que les permite visitar una institución superior en el extranjero Y así consolidar los conocimientos que están adquiriendo dentro de las aulas de clase El apoyo puede ser solicitado tanto por alumnos como por maestro Nicolaitas A respecto, Karen Telles, encargada del programa Movilidad Amplia la Información Estamos muy contentos, esta convocatoria es una convocatoria que sacó el gobierno de Estados Unidos Junto con la SEP y la Secretaría de Relaciones Exteriores Para que estudiantes de universidades públicas puedan cruzar un mes en Estados Unidos Se llama Proyecta 100.000 Son 100.000 becas en un periodo, va a ser 2014-2018 El año pasado tuvimos bastante aceptación Este año salió ahora el 10 de febrero y cierra el 1 de marzo De esta manera se fortalece la calidad y pertinencia de la educación Así como la inclusión en la equidad educativa para la construcción de una sociedad más justa Mediante el otorgamiento de becas Y hablando de becas, el responsable de las becas de manutención antes, PRONAVES Marcos Castellanos nos dice en qué días pasados se comenzaron a pagar estos apoyos A casi más de 3.500 estudiantes que son beneficiarios de estas becas Aún si no pasan a recogerlos, diríjase al edificio S de Ciudad Universitaria La beca de manutención es la que más incertidumbre le ha generado a la universidad Es donde más beneficiados tiene El día de ayer se les hizo el primer depósito de 4 meses Equivalente de septiembre hasta diciembre Quedan pendientes 8 meses Al parecer ya los depósitos van a ser de manera más regular Porque la federación prácticamente ya siempre deposita por adelantado Todo el recurso que se va a generar para el pago de las becas de manutención Y al parecer ya está cubierto Ya nada más es cuestión de que los jóvenes esperen Ahorita la buena noticia es que el día de ayer ya se les hizo el primer pago Entonces ya los jóvenes pueden disponer de su dinero Vamos a una breve pausa y continuamos con más en este su programa Los Nicolaitas Aquí a través del sistema michoagano de Radio y Televisión En esta semana en el Nicolaita Distinguido Le presentamos al estudiante de la carrera en Ingeniería Química Julcán Sánchez Zavala Quien recientemente realizó una estancia en San Francisco Dentro de la beca Proyecta 100.000 El proceso se llevó a cabo básicamente estando en contacto con el departamento de vinculación La beca se llama Proyecta 100.000 Y consta de irnos a estudiar un mes, cuatro semanas a Estados Unidos Para aprender lo que es el idioma inglés El proceso fue tramitar lo que es una constancia de estudios Nuestro carnet de calificaciones Nuestro pasaporte Y lo que es la visa con ayuda de lo que es la escuela que nos elige El programa nos paga totalmente nuestra estancia Desde el hospedaje, los alimentos, el transporte, el pasaporte, la visa Y a mí en lo personal me sobró un poquito para poder estar allá Mi experiencia en San Francisco fue un viaje totalmente inolvidable Es algo que yo les recomendaría muchísimo Que se atrevieran a dar ese salto Yo en mi vida nunca había salido del país y mucho menos viajado en avión Simplemente eso me llenó de una gran emoción Poder despegar de la tierra Estando allá conocí a personas de varios lugares Simplemente de México y conocí diferentes culturas Personas de Morelos, de Cuernavaca Con las que compartíamos palabras diferentes O costumbres diferentes Simplemente en comida Estuvimos mucho en contacto y aprendimos bastante unos de otros Además de estar en la cultura estadounidense Que es totalmente diferente a la mexicana Aprendí bastante No solamente en el idioma inglés Que los maestros son espectaculares Es un nivel de enseñanza que creo yo Simplemente con el hecho de que los maestros no hablen español Te obliga a ti a aprender el inglés Soy Julcán Chávez Zavala De la Facultad de Ingeniería Química Participé en el programa Proyecto 100.000 Y soy orgullosamente Nicolaita El director de Educación a Distancia de Arío Magaña Nos habla de la reciente visita que realizó El rector al nodo de Ciudad Hidalgo Para conocer las instalaciones Además nos habla de los programas Que actualmente realiza en sus instalaciones de Morelia El señor rector decidió hacer visita Allí al campus de Hidalgo Porque es un compromiso que él tiene De acercarse a las instalaciones El conocer el estado del arte De cómo están los programas funcionando en los campus Platicó, tuvo la oportunidad de platicar ahí con los alumnos Le hicieron hincapié en las necesidades que hay ahí en el campus Adicionalmente también tuvieron la oportunidad De que nos acompañara al nodo de Educación a Distancia Él no lo conocía Por ahí se quedó gratamente Con una buena impresión Vio que es amplio Es amplio el nodo de Educación a Distancia Y nos encomendó que Que hiciéramos mayor difusión Para tener mayor Número de matrícula allí en el nodo ¿Cómo se encuentran trabajando actualmente estos campos? ¿Son tres o dos? ¿Cuáles son? Son dos campos Dos campos Un campus en Ciudad Hidalgo El campus Bicentenario Miguel Hidalgo Y es el campus de Lázaro Cárdenas Que es el campus Bicentenario Lázaro Cárdenas Vamos a una pequeña pausa Pero no sin antes recordarles Que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Facebook como TV Nicolaitas Twitter arroba TV Nicolaitas Y todos los programas Los puede estar sintonizando a través de YouTube También como TV Nicolaitas Continuamos con más No se vaya Con el compromiso de incentivar a los jóvenes Para realizar algún deporte Y teniendo como ejemplo al exjugador de la NBA El mexicano Horacio Llamas El rector Medardo Serna González Acudió al auditorio de usos múltiples Para la impartición de la clínica de básquetbol El deporte es uno de los objetivos Que se buscará impulsar en la comunidad Para fortalecer a los estudiantes Y es compromiso de esta administración Así lo dejó claro el doctor Medardo Serna González Rector de la Casa de Hidalgo Esto al recibir al ex basquetbolista De la NBA en mexicano Horacio Llamas Gray En el auditorio de usos múltiples De ciudad universitaria Acompañado de la directora general De la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte Ruth Guipe Estrada Así como del jefe del Departamento de Educación Física De la Universidad Michoacano Sergio Armando Barajas Acosta Por eso es un honor que esté el día de hoy aquí En esta Casa de Estudios Donde tenemos no únicamente que trabajar intensamente En el desarrollo muy puntual De las capacidades académicas De nuestros estudiantes Una función muy importante La cumple el deporte El deporte no debe estar únicamente presente En las universidades Sino en la vida diaria Lo decían los antiguos clásicos Mente sana En cuerpo sano Al hacer uso de la palabra Horacio Llamas se dirigió a los estudiantes Diciéndoles que estas clínicas Están encaminadas a los jóvenes Y agradeció a la Casa de Hidalgo Que existan personas que se preocupen Por impulsar el deporte A nuestros jóvenes Por enseñarles ese camino Porque para nosotros es muy importante Que en nuestro país Existan deportistas de alto rendimiento Para que en los torneos internacionales Siempre seamos reconocidos Pero tenemos que siempre comenzar Desde los fundamentos Desde las bases Para llegar a un lugar Con el deporte Al término del acto de bienvenida El basquetbolista Realizó la clínica Estudiantes de nivel medio superior Acompañado del entrenador Tomás Canizales Donde les enseñaron El valor del trabajo en equipo Para poder llevar A un buen fin un partido Aunque enfocado al deporte Y con presencia de estudiantes Nicolaitas Horacio Llamas Les compartió consejos Estrategias técnicas Para lograr el objetivo De triunfar en la vida Mi primera empresa Es un proyecto Que realiza estudiantes De la universidad En la escuela primaria 18 de marzo Donde se les enseñan A los niños Cómo convertirse En mini empresarios Esto bajo el cobijo De Jaime Aguilar Responsable De la incubadora De empresas De la casa de Hidalgo Con el objetivo De enseñar y desarrollar Las habilidades empresariales Entre los niños De primaria En la área de incubadora De empresas De la universidad Michoacana Lleva a cabo El proyecto De mi primera empresa Donde estudiantes De licenciatura Capacitan a niños De quinto y sexto grado De primaria 18 de marzo Para crear una empresa Dentro de su escuela Primero se les realiza Un test Para evaluar Las habilidades De los niños Y saber en el área Que pueden desarrollarse Entre todos Se hace Una votación Para elegir al director Así es que Cada empresa Tiene su director Que se eligió Entre todo el grupo Bueno Primero se les explica Lo que es un plan De negocios Cómo se lleva a cabo Una empresa El tipo de clientes A que vamos a estar dirigidos Y es así como Se valora Y se selecciona El producto Que se va a vender Al tener ya el producto Los responsables De las áreas Y la capacitación necesaria Los niños Se les enseña A aplicar los conocimientos Y los llevan a la práctica A través de sus productos A vender Inician con un capital semilla De mil quinientos pesos Y el programa funciona Que nos dan un capital semilla Como base Tenemos mil quinientos Cada equipo Tenemos ese capital Y en la venta Del producto Tenemos que recuperar Los mil quinientos Y así Nos queda Alguna ganancia La ganancia Se reparte Entre los Entre los niños Y los mil quinientos Lo que hacemos Es juntarlos Todos los equipos Y se hace Se compra algún material Que necesite La primaria O sea Se habla con los maestros Y el material Que necesiten Se compra O se hace Alguna causa De beneficencia Entonces es importante Porque los niños Este Saben que tenemos Como mínimo Que recuperar El capital Este Que utilizamos Los mismos empresarios Nos hablan De la experiencia De mi primera empresa Vender Cosas Es Pues Padre Y además Nuestra directora Nos enseñó Que el vender Así el comercio Es Lo más padre Que hay en el mundo Porque te dedicas A cosas O nos puso Un video Y así Para invitar A todos A que Pongan Este Hagan proyectos Y cosas así El objetivo final Es que los niños Aprendan el manejo De un negocio Y quienes logren Obtener ganancias Se repartirán Entre los miembros Del equipo Y el capital Semilla Lo destinan A una causa De beneficencia O para su propia Escuela También esta semana Tuvimos una visita Muy especial Veamos De quien se trata Hola Quiero mandar Saludos A mi familia A mis maestros Y mis compañeros De la clase Y a los otros niños Que no vinieron A este estudio Quiero mandar Una nota Sobre la visita De los alumnos De tercer Grado de primaria De Ivánilich Que nos visitaron En las instalaciones De TV Nicolaita Mi nombre es Amanda García Para el programa De Orgullo Nicolaita Dentro del campo De la pedagogía La enseñanza presencial Sigue cobrando Un valor importante En el proceso De aprendizaje Una de las tareas De la Universidad Michoacana De San Nicolás de Hidalgo Es precisamente El poder colaborar En la divulgación Del conocimiento Por tal motivo El programa Los Nicolaitas Recibió la visita De la escuela primaria Ilich Lenin Un grupo de niños Del tercer grado Inquietos Que deseaban saber Cómo se realiza La producción Del programa televisivo Para ellos Se les explicó La función Que cada área Tiene para realizar Los Nicolaitas Entusiasmo Que dejaron entrever Los pequeños Al saber Las tareas de producción Tales como La edición Grabación Redacción Iluminación Maquillaje Y todo lo que acontece A la generación De un programa televisivo Como el nuestro Para acercarlos A la realidad De la producción Del programa Los pequeños visitantes Fueron partícipes De una experiencia En la conducción De los Nicolaitas Aquí la muestra De lo acontecido Hola Quiero mandar saludos A mi familia A mis maestros A mis compañeros De la clase Y a los otros niños Que no vinieron A este estudio Quiero mandar una nota Sobre la visita De los alumnos De tercer grado De la primaria Antes de despedirnos Le tenemos varias invitaciones Para la próxima semana Comenzamos con el homenaje Dedicado a la señora Tentación La actriz Ninón Sevilla Quien incursionará En el mundo De las películas De carácter nacional En el cine De rumberas Y quien recientemente Falleció El cine club De la universidad Michoacana Presenta el próximo Miércoles 18 El film Sensualidad Bajo la dirección De Alberto Goit En 1950 La cita Es en el teatro José Rubén Romero A las 18 horas También en el Exconvento de Tiripetío Le tenemos preparado Para usted El día 21 La inauguración La exposición plástica Del maestro Martín González Torres Bajo el título De retrospectiva Esto será A las 12 horas Y el día 26 A las 5 de la tarde Se presentará La danza Del pescador navegante Originaria De la ribera Del lago de Pátzcuaro A cargo De un grupo De artesanos De Jaroacuaro Esto en la sala Fray Alonso De la Veracruz El sábado 21 En el centro De información Arte y Cultura Se presentará La conferencia En un universo En nuestro interior Por la doctora Alejandra Ochoa Zarzosa Dentro del primer ciclo De ciencia Para niños Y sus papás La cita es en punto De las 12 del día Con estas invitaciones Nos despedimos Por el día de hoy De los Nicolaitas Yo soy Isabel Hidalgo En ausencia De mi compañera Yareri Sánchez Gracias Nos vemos Hasta la próxima Música 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 Gracias por ver el video.